¡Suscríbete al canal! ¡Que aquí la gente va saco, tú! ¡Que esto no es el Helldivers! ¡Que aquí juegan los hombres! Vienen, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? Había unos por ahí, ¿eh, Elvis? Sí Vale, están aquí ¡Y otro aquí arriba! Madre mía, ya me ha tirado Vienen ¡Buah! ¡Tomanas! Sería interesante el tema de hace tiempo, ¿eh? ¿Habéis salido? ¡Le estoy dando, Elvis! ¡Me tiran por detrás! ¡Me tiran por detrás! Joder, hay uno aquí, tío Cuida que hay uno en la torre, ¿eh? Un compañero se redespliega, bien hecho ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Vale! ¡Van por aquí, eh! ¡Van por aquí, eh! ¡Uno se ha tirado al agua! ¡No, no lo veo! ¡No lo veo! Me viene ¡Uno ha batido, Natalia! ¡No, no, no! ¡Me persiguen! Joder, tío, si es que no puede ser Me van a tirar, ¿eh? Me van a tirar Me han tirado, me han tirado, ¿eh? Me han tirado Porque me han pegado por detrás Salid ya de esa zona, de verdad, tío Yo no he caído en esa zona, he caído en las tiendas de campaña Y había gente Joder, se me ha caído en la campaña, colega Y aquí también hay gente Y aquí Sí, pero la tienda de campaña es un sitio Me voy aquí Piros, ven hacia aquí, hacia esta zona, hacia el verde Y el Piros, ¿qué clase de brújula es esta? De verdad Hay una aquí, tío Sí, sí, le veo Lo veo, le veo, está en la ventana Vienen, ¿eh? Me voy Voy a andar uno por aquí Entrega de armamento aliada Entrega de armamento aliada Entrega de armamento aliada No, 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 no Hay un Franco Por ahí Natalia Sí, están los tres pegados Están Franco y otros dos más ¿Cómo está el tema armamento? Joder, chicos, me puede quedar un poco más Esos son los que me han tirado a mí Joder Este muñeco no resbala nada, ¿eh? ¿Cómo va el tema armamento? Nada, ¿no? No lo sé Tú, lo bien que va la MT 762, kit, carabina, heretic Esta va de puta madre, macho Voy a ser Franco Cuidado por aquí detrás Sí, hay gente aquí Sí, veo que ir a por mis armas, tú Y yo ¡Hay uno aquí! Por ahí, por ahí Sí Esos tienen Franco, ¿eh? Ten cuidado que son buenos Vale ¿Voy a por mis armas o qué? Vale ¿O queréis que les vaya? No, no, no Pasa por tus armas Pasa por ahí Pasa por ahí Pasa por el Franco Pasa por el Franco ¿Piros? Sí, sí Cuidado, ¿eh? Que es bueno con el Franco Pasa por el Franco ¡Vamos! Pasa por el Franco Pasa por el Franco ¡Me viene! ¡Me viene! No, es que yo Yo detrás puya, ¿eh? ¡Sí, sigan detrás! ¡No, no, no, no! ¡Pasa por el agua, tío! ¡Vienen Piros! ¡Piros! ¡Tiro humo! ¡Sí, por el agua, eh! ¡Pío! ¡Ojo a la zona! Ahí veo un láser ahí, ¿eh? Laca, tío Tú, pero casi me pegan, ¿eh? Cuando he cogido mis armas, tú Están aquí ¿Se van en el helicóptero? ¿Puedo coger mis armas? No lo sé Han arrancado el helicóptero, pero siguen aquí, ¿eh? Han hecho ruido como que se iban, pero siguen aquí Sí, sí, sí Sí, 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 eso lo hacen para... Firmen para adelante, para la orilla, ¿vale? Están en caja No, me pegan, me pegan, me pegan Sí No hay nadie en el helicóptero Están por ahí Están por ahí Vale, voy aquí Sí, por detrás no salen, ¿eh? Voy aquí al campo Está aquí Está aquí Es que que se halla el puto agua Le he matado Vale Cuidado que va a venir el otro, ¿eh? El de blanco Sí, cae uno ¡Cae uno! Abatido Me pegan, ¿eh? El pelotón está fuera de la zona segura Gente detrás, tengo gente por la espalda, ¿eh? Que a mí, me pegan ¿Me pegan? Sí, desde aquí Avanzar, avanzar, avanzar A ver si se asoma Estoy avanzando, ¿dónde estás tú, Elvis? A mí a la farola Está aquí, ¿eh? En esta esquina Tiene franco, ¿eh? Tiene franco, ¿eh? Hay una... Ha batido Sí, ha batido Hay dos aquí, ¿eh? Fuera Otra ha batido Se ha tirado para atrás Nos van a revivir, ¿eh? Sí, te has dudado, franco, ¿eh? Nos están reviviendo Vale Voy, ¿eh? Voy, ¿eh? Moverse mucho Le muevemos con... Se ha batido ¿Cuántas veces le se ha batido? ¡Es por la derecha! ¡Es por la derecha! ¡Es por la derecha! Están aquí dentro Uno aquí, uno aquí ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Piros! Tú, Natalia, siempre cuando te cargues a la gente Cuenta que son un grupo de tres o de cuatro Joder ¿Qué pasa? No, que quería coger el paquete Y mi arma aquí Bueno, coger todo lo que podáis Ojo a la zona Cuidado que había gente Yo creo que fuera también, ¿eh? Aquí había uno que me ha pegado a mí Por aquí Vale Yo entraría un poquito en zona Mira, tenemos gente por la derecha, ¿vale? ¿Qué plan tenéis? ¿Subir? Sí, venga Subimos ya que aquí nos van a dar Cuidado, ¿eh? Tiro caja a placas Cuidado las ventanas Hay un Franco Pero... Sí Piros, ponte placas Ven, ven, Piros Han tirado un ataque, ¿eh? Me apuntan Me apuntan Vale, bien Tien, Piros Se la ha cargado Está aquí dentro Está aquí dentro Ya está Vale, a eso lo he reventado Pero... Me voy a dar la cabeza Pero me voy a morir Calla, calla Cúbreme, Natalia, ¿eh? Sí Ha hecho un contrato Un pelotón enemigo Te busca Evítalo Están por allí, Elvis Vale Se van hacia la izquierda No, no Van por ahí, van por ahí, van por ahí Han tirado una granada Están aquí Atrás Sí ¿Me viene? ¿Me viene? ¿Me viene? Han tirado un humo Aquí hay uno ¡Fuera! Me han tirado Me han tirado Había otro detrás Había otro detrás Se ha batido a uno Y había otro detrás ¡Vamos! ¡No la habéis hecho! ¡A la carga, Pino! ¡A los dos! ¡Buena, perro! ¡Buena! ¡Oh! ¡Buena, perro!